¡Cada vez está mejor! 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 ¡Vamos a volver! ¡Cada vez! ¡Cada vez está mejor! ¡Cada vez estará mejor! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Qué hermoso! ¡Es maravilloso! ¡Tenemos que mostrarles este lugar a Dorita y Arcoiris! ¡Dorita, monita! ¿En dónde está? ¡Arcoiris! ¡Dorita, monita! ¡Arcoiris! Me pregunto qué les pasaría. ¡Oh! Parece que pasaron por aquí. ¡Vamos! ¡No puede ser! ¿Es lo que veo? ¡Es oro! ¡Y es mío! ¡Yo lo vi primero! ¡Después de que yo lo vi! ¡No fue así! ¡Sí fue así! ¡Oh, ya al mismo momento! ¡Vaya! ¿De qué hablan las dos? ¡Todas somos amigas, ¿recuerdas? De todos modos, este oro no implica nada. Quiero decir, no estarán siendo codiciosas, ¿verdad? ¡Mío! 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 ¡Regreses con nosotras! ¡Encontramos el lugar más asombroso para jugar! ¡No tenemos tiempo para eso! ¡Sí! ¡Tenemos que encontrar más oro! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! Dicen que es muy peligroso continuar. Dicen que algunas dulces de mar codiciaron el oro. Recorrieron todo el camino en busca del tesoro. Y nunca las volvieron a ver. Ellas tratan de asustarnos para quedarse con el tesoro. Pero no encontraré para mí. ¡Debemos seguirlas! ¿Encontraste algo? No. ¿Y tú? No. ¿Qué es eso? ¡Sea lo que sea, es grande! ¡Tenemos que abrir a las chicas! ¡Nievecita arcoíris! ¡Torita morita! ¡Son ellas! ¡Vienen por el oro! ¡Ah! 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 ¡Estoy atrapada! ¡Auxilio! 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 ¡Creo que está por este lado! Nunca había visto algo así. Sí, pero yo lo vi primero. ¡Es mío! No, es mío. Es mío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, oye! ¡Déjanos ir! ¡Oh, pero necesito su ayuda! Me ha tomado años acumular todo este tesoro. Pero todo será mucho más rápido con un par de sirenas ayudando. ¿Qué es eso? No sé, pero creo que vino de allá. Es horrible. Tenemos que ayudarlas. ¡Vamos, ayudémoslas! ¡No! ¡No tenemos posibilidad contra esas enormes peces! Necesitamos un plan. Es extraño. Esto ya no es tan asombroso, ¿verdad? Para nada. ¡Aquí! ¿Qué? ¡No! 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 ¡No se preocupen. Tengo una idea, pero necesitamos algunos de esos heridos. Cuando esa serpiente marina vea esta huella de oro, les dará a ellas la oportunidad para escapar. ¿Cómo pasaron por alto todo este oro? ¿Qué dices? ¡Oh, oh! ¡Una ladrona marina! ¡Tras ellas, chicas! ¡A la cuenta de tres! ¡Una ladrona marina! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! En nombre de Neptuno, ¿qué está sucediendo aquí? ¡Tres! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Y! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Aw! ¡AW! ¡Es la Serpiente Marina! ¡Aw! 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 ¡Aawnilio! 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 ¡Venga, chicas! ¡F Weg Jenn,оки andウku newja dena! ¡Aww! ¡Supido! ¡Agárrate! Pero, querida, mis manos están ocupadas. ¡Pero tienes que soltar el oro bueno! ¡Estoy pensando, querida! ¡Estoy pensando! ¡Por favor, sujétate! No necesitas ese oro ridículo. Oh, está bien. Me oro. Lo he perdido todo. Quizá es bonito para mirar, pero no vale absolutamente nada. Sí, eso no significa nada. Saben, tienen razón, ¿verdad? No significa nada, ¿no es así? ¡Y tú estás bien! ¡Eso es lo que realmente importa! Ahora entiendo. Gracias a ustedes. ¿Alguna vez me podrán perdonar por haber actuado como lo hice? Si prometes, no volverlo a hacer. ¡Lo prometo, cariño! ¡Lo prometo! Entonces supongo que te podemos perdonar. Ustedes realmente son verdaderas amigas. ¡Oh! Iré a ver qué pasa con mis otras amigas. Amigas, tuve una idea. De ahora en adelante, no más intimidaciones. Seremos dulces como fresas de mar. ¿Qué les parece? Dice que todavía hay algunos erizos de mar aplanados que causarán más problemas. Tendremos que deshacernos de ellos. ¿Qué dicen, chicas? ¡Sin dudas! 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 Y una estrella alcanzar, para la vida disfrutar. Necesito que sepas que un tesoro hay en ti. Tú bailas mucho más que un tesoro en el mar. Nada me hace tan feliz que estar cerca de ti. Para poder soñar y una estrella alcanzar, para la vida disfrutar. Necesito que sepas que un tesoro hay en ti. Porque la felicidad la encontré en tu amistad. Y todas y cada una de ellas, incluso la Serpiente Marina, vivieron muy felices para siempre. ¡Sí! Por lo menos eso dice la leyenda. ¿Qué creen que debemos hacer con estos? Creo que solo hay una cosa que podemos hacer. ¿A dónde van ustedes dos? Hacer algo que debemos hacer. Y juntas. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.